y cultiva. Bien, ¿cuál es el fenómeno que hay que analizar? Los peligros que se sienten sobre el internet. Y fue un peligro que ya empezamos a debatir en la década de los 70 los comunicadores, cuando empezamos a plantear en el marco de las Naciones Unidas lo que se llamó el nuevo orden mundial de la información. Una batalla que la terminamos perdiendo 40 años después. Los países no alineados en su momento pidieron una democratización de la televisión, la radio y la prensa. Y se creó todo un movimiento que se llamó el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, que pide actualmente lo mismo que para el internet y las redes sociales. Se hizo un informe, este informe se llamó el informe Mac Braille, en 1980 se lo presentó en el seno de la UNESCO, fue redactado por una comisión en la que estuvo incluso Gabriel García Márquez, dirigido por Sigmund Braille, en el que se planteó. Políticas de comunicación para la independencia y el autodesarrollo, flujos de información iguales entre países, que nosotros seamos consumidores de películas norteamericanas, tengamos la posibilidad también de producirlas, agencias nacionales de información, integración de la comunicación al desarrollo. ¡Gracias!